Hola, bienvenidos. La Biblioteca Analuz Illingworth de Bustamante presenta Lugares para visitar desde casa. Guía de viaje, la mejor forma de disfrutar de su aventura. Empecemos nuestro recorrido por algunas playas del Ecuador. Disfrutemos de esta experiencia. Ayangue es un pequeño pueblo de pescadores, ubicado en la provincia de Santa Elena, una bahía en forma de herradura. Su playa es conocida por sus aguas claras y tibias, también conocida como la Piscina del Pacífico, por las aguas apacibles que bordean una ribera del mar, formada de adenales. Punta Sentinel, ubicado en la provincia de Santa Elena, a dos horas por vía terrestre desde Guayaquil. Es una de las playas más hermosas de Ecuador y es un lugar ideal que ofrece extensas oportunidades de recreación para disfrutar la playa, la fauna marina y además la exquisita gastronomía nacional e internacional. Tonsupa. Su paisaje contrasta con la naturaleza y los edificios del lugar. Es un sitio ideal para compartir con la familia. Perteneciente al cantón Atacames de la provincia de Esmeralda, Tonsupa es una parroquia rural de Ecuador. Playa Sam. Posee un bosque seco tropical, ubicada a 10 minutos al sur de Sua, provincia de Esmeraldas. Al visitar las playas podrán verse cocoteros, pastizales, observar gaviotas, crustáceos y conchas que son un atractivo turístico de este sector. Playa de los Frailes. Es una de las playas más hermosas de Ecuador. Se encuentra ubicado al sur del poblado de Machalilla y a 12 kilómetros al norte de Puerto López. Por su arena blanca, pertenece al Parque Nacional Machalilla, y está rodeada por acantilados y un mirador. Para llegar a la playa se debe atravesar un hermoso bosque seco que exhibe especies de flora y faunas típicas de la zona. Playa de Salinas. Sus playas son las más visitadas de la provincia de Santa Elena. Por su diversidad de paisajes, turismo de aventura y de los deportes extremos donde encontraremos ballenas corobadas, la chocolatera, un impresionante acantilado que se ha convertido en uno de los principales sitios turísticos. Playa de Montañita. Es ideal para el surf. Ubicada en la provincia de Santa Elena, ya que sus olas están diseñadas para ese deporte y disfrutarlo al máximo, las olas de las playas miden hasta 6 metros de alto, la cual es considerada el lugar turístico perfecto para los amantes del surf. Es visitado por muchos extranjeros. Su playa es acogedora. Los turistas disfrutan de campamentos y fiestas hasta el amanecer. Playa de San Clemente. Está ubicado en la provincia de Manaví. Es un pueblo lleno de pescadores. Tiene hoteles, hostales y cabañas para todos los turistas extranjeros y nacionales. En sus playas se pueden realizar muchas actividades recreativas. Una de ellas es jugar voleibol, fútbol, realizar castillos en la arena y buceo. Playa de Montpille. Paraíso de la naturaleza de la provincia de Esmeraldas. Ideal para el surf, esqui, kick surf y windsurf, ya que sus olas alcanzan hasta un kilómetro de largo y uno de los últimos humedales marino costeros del Ecuador. Sus hermosos paisajes y su comida hacen de este sitio ideal para disfrutar un día perfecto de playa bajo sus palmeras donde se puede tener un momento de paz y tranquilidad. Gracias, espero que te haya gustado. ¡Disfruten las vacaciones!